Gracias, señor Ricardo de los Santos, nuestro presidente del Senado de la República, Melania Sabador, secretaria del bufete directivo, y nuestro colega senador Edi Nolasco, y todos los senadores presentes, y los que estamos aquí en este día para reconocer en este momento a una persona muy querida de nuestra provincia, Peravia, que ha dado y se ha entregado en vida. Vino de España a nuestro país, al Colegio de Fátima. Me refiero a la hermana María José Cartagena, una ilustre mujer que ha traspasado la barrera, fuera de su trabajo como misionera en la República Dominicana y como sede en nuestro municipio de Baní. Cuando llegó aquí a este país y vino al Colegio de Fátima, a la hermana María José, dejando todas las condiciones de vida, las comodidades, vino a formar parte a la parte activa y a la parte humana, a las entrañas de las comunidades que necesitan, que necesitan la mano, amiga, la mano de aquel fervor de mucho amor. Eso ha sido la hermana María José. En el año 1939, cuando aconteció el huracán David y Federico, después de esa gran destrucción de nuestras montañas, de producción de café, todas esas personas que vivían, bajaron hacia nuestro municipio devastado. Ella, viendo las condiciones de ese momento, se trasladó de la comodidad del Colegio de Fátima hacia aquel sector que el Padre Smith había comprado ya aquella tierra muy conocida por nosotros y cerca de donde estamos aquí del Centro Guabanín, que es los barrancones, donde lo primero que hizo el Padre Smith fue ese centro también, el Centro de Rehabilitación del Hogar de Ancianos, la inspiración divina que está ahí. Y ella entró a trabajar también, también con las 20, los primeros 20 casitas, también donada por la congregación del Colboro. Y ella viendo aquellos niños que no podían acceder a la escolaridad porque tenían problemas de declaración y no podían entrar. Entonces, buscó para que tuvieran también el pan de la enseñanza y se fue a los barrancones, a ese lugar donde hoy en día está esa escuela, ese colegio que creó el colegio, cerca de nosotros, llevando ese pan de la enseñanza a tantos niños que hoy en día comenzaron a recibir en lo que se les pudieron después luego insertarse. Por eso, pero no solamente eso, la hermana María José, y con mucho amor, aún cuando aquellos que en muchos momentos de su vida, de su vida, aquellos jóvenes, a delinquir, robando allá mismo, delinquiendo en los mismos lugares alrededor de la escuela, y fueron llevados detenidos y cumplir con su condena correspondiente. Ahí estuvo también la hermana María José. Entonces, también en el amor decirle a un joven, vete a recoger, mírame que tú encuentras en el basurero y recoge las gomas, y así también comenzó a emprender también esa, en ese momento, lo que tenía que ver con la recuperación, o sea, el reciclaje, también con esa gran labor del reciclaje, con el labor de la enseñanza, y ahora tiene un sueño realizado, que es los jóvenes en desarrollo. Esa asociación de jóvenes en desarrollo que tiene que ver con la escuela de música, que ahora mismo es una gran labor que está llevando para que aquellos niños desconectados de los lugares, que muchas veces, por la falta de creación de ese oficio, de crearle un oficio o ocuparle el tiempo, ustedes ven que comienzan a, y son flagelos de aquellos que, desampresivos que quieren afectar la vida de los niños. Por eso, vamos a escuchar ahora, con esta palabra de esa manera, de esa gran mujer, la hermana María José, que tenemos una conexión de muchos años, formando padres también junto a ella, en lo que está siempre a nuestro alcance. Por eso, para ti, hermana María José, reconocida por el Bancheré, por las mujeres que transforman el mundo, usted ha sido galoronada, galoronada como por el Poder Ejecutivo, cuántos, y hay una cantidad, ya últimamente fue también reconocida, en Europa también, por una gran organización, por su labor altruista. Gracias por la bendición que tú has sido, en estos 90 años, que cumpliste en estos días, María María José. Que el Señor te siga dando muchos largos años, junto a nosotros, con esa fortaleza. Cualquiera que la vea así, tiene una fortaleza. Bienvenida. La bendición de Dios para ti. Mi amor, te amo mucho, hermana María José. Un besote. Gracias. Gracias. Con Dios. Gracias. Gracias.